La economía de la eurozona empieza a respirar. Al menos es lo que apuntan los últimos datos publicados por la Oficina de Estadística Comunitaria, Eurostat, que muestran que con un crecimiento del 0,3% en el segundo trimestre, el bloque ha salido técnicamente de la recesión. El impulso industrial alemán y francés en los últimos meses es el responsable de una recuperación que de momento no está consolidada. Una recuperación sostenida está ahora a nuestro alcance, pero solo si perseveramos en todos los frentes en nuestra respuesta a la crisis. Seguir en la senda de las reformas económicas, volver a recuperar el control de la deuda tanto pública como privada y construir los pilares de una genuina unión económica y monetaria. Prueba de la fragilidad de la recuperación europea es la complicada situación que viven los países del sur de Europa, como España, que lleva ocho semestres en recesión y con un paro del 26%. Alemania está en auge, Francia lo está haciendo bien, pero hay que mirar también al sur de Europa, que está en una situación crítica. Europa está dividida en dos y Alemania sigue apostando por la austeridad mientras crece. Es por eso que no creo que los problemas de la eurozona se hayan resuelto. Además del impulso alemán y francés, Portugal ha registrado unos datos récord. Los mejores de la eurozona con un crecimiento del 1,1% en el segundo trimestre del año. A pesar de lo positivo de estas cifras, algunos analistas consideran que el PIB del bloque se contraerá medio punto en el conjunto del año y que el paro se mantendrá.